Y a propósito de las buenas noticias, esto positivo que nos alegra contarles a través de nuestro programa Logros TV y que nos entrega la Secretaría de Desarrollo Económico y la Fundación Paz Futuro, pues hablamos con los emprendedores que hicieron precisamente esta capacitación de varias de las comunas de Santiago de Cali, que activa todos estos conocimientos, toda esta capacitación, enrutando a Cali en esa economía circular, en esa era digital y con esta nueva herramienta, desde luego, para salir a flote con sus nuevos negocios, con sus prósperos negocios. Y hablamos con ellos y cada uno entregó precisamente esa parte de agradecimiento, porque los han tenido en cuenta para su capacitación. Les entregamos en el siguiente video los testimonios de los agradecimientos de toda esta gente que se capacitó. a través de lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico y la Fundación Paz Futuro. Lo compartimos con todos ustedes. Agradezco mucho la capacitación que me brindó Fundación Paz Futuro, porque a través de ella he adquirido nuevos conocimientos para el manejo de mi emprendimiento, de mi tienda, y agradezco mucho esta capacitación que me han brindado. Estoy muy agradecido por la oportunidad que nos brindó la Fundación de Capacitarnos como emprendedores, para poder saber cómo administrar el negocio, cómo crecerlo, cómo hacerlo verdaderamente rentable, y sobre todo cómo generar empleo. Muchísimas gracias Fundación Paz Futuro. Fundación Paz Futuro